Cuba Información Eso es lo que pedimos, solidaridad constante, solidaridad frente a las mentiras, solidaridad frente a los embates del enemigo. Si nosotros tenemos eso y sabemos que podemos contar con todos ustedes y todas para eso, vamos a vencer y nosotros estamos únicamente dispuestos a vencer, por encima de cualquier situación. Con este mensaje de firmeza y de confianza en la continuidad del proceso revolucionario en Venezuela, despedí a la cónsul general en Bilbao, Yolanda Rojas, el decimoprimer encuentro de solidaridad con la Venezuela bolivariana del Estado español, celebrado en la citada Ciudad Vasca los días 13, 14 y 15 de junio, y que reunió a más de 110 delegadas y delegados. Yo creo que defender el proceso bolivariano, el proceso revolucionario venezolano, es una tarea gratificante por una parte, porque es un proceso que nos está aportando muchísimos elementos de aprendizaje para dar el salto en todos los pueblos del mundo que estamos luchando por cambiar este sistema, este modelo. En el encuentro hemos podido ver también cómo se está afrontando desde el gobierno y desde los procesos populares en Venezuela esta guerra económica, esta guerra mediática, y bueno, aquí en la medida de nuestras posibilidades, pues trataremos de sumar fuerzas también y de multiplicar esfuerzos, porque sabemos que lo que ocurra en Venezuela, lo que ocurra en América Latina, nos va a influir a nosotros, y nosotros estamos ahora en esa fase de darle la vuelta a la tortilla, algo que ellos allí ya han conseguido, y esperamos que algún día podamos seguir sus pasos. El encuentro comenzó con un multitudinario acto público, en el que partidos de izquierda de Euskal Herria, del País Vasco, tanto Abertsale como Federalista, organizaciones juveniles y colectivos internacionalistas, dieron un saludo al encuentro. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! Varias charlas sobre la guerra económica y la guerra mediática que sufre la revolución bolivariana sirvieron para abrir los debates sobre las formas de combatirlas. Los ponentes fueron Blanca Ecaut, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Mario Ricardo Isea, embajador en Madrid, y Luis Miguarte, profesor de la Universidad del País Vasco y autor del libro El Sur en Revolución, una mirada a la Venezuela bolivariana. Este encuentro es aún más importante que los anteriores, debido a la situación de conspiración mundial contra la revolución bolivariana, por parte de la gran burguesía mundial, el imperio estadounidense que está llevando a crear unas condiciones que produzcan un golpe o una intervención armada a través de la frontera colombiana. Ocultan las verdades y el movimiento de solidaridad siempre quiere, a la par que es combativo, dar a conocer a las personas la verdad. Ese es el objetivo de cualquier movimiento de solidaridad. También se desarrollaron tres talleres de trabajo, uno sobre campañas, comunicación y alianzas, otro sobre medios de comunicación y redes sociales, y un tercero sobre las mujeres en la revolución bolivariana. A lo largo del encuentro se recordó al militante solidario y fundador de estos encuentros, Javier Romero Urich, fallecido hace unos días y cuyos familiares estuvieron presentes. El encuentro fue organizado por el Círculo Bolivariano La Puebla de Euskal Herria y la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba, con la colaboración del Consulado General de Venezuela en Bilbao y del medio Cuba Información, siendo el lema del encuentro Solidaridad con Venezuela por la democracia y el socialismo contra el golpismo. Por eso estamos precisamente aquí, porque queremos empaparnos de todo lo que se puede hacer, de lo que tenemos que seguir construyendo desde fuera para consolidar el proceso latinoamericano y en este caso el proceso bolivariano de Venezuela. Para que a los europeitos se nos vaya el eurocentrismo de la cabezica y intentamos que en los procesos de transformación en el mundo hay otras zonas donde la solidaridad sobre todo es el respeto y capacidad de aprendizaje de los movimientos más avanzados. Venezuela para mí ha sido muy importante porque creo que ha sido un país que nos ha dado un proceso, una revolución que nos ha dado nuevas energías a todos, nuevas esperanzas y bueno, ha sido el impulsor de grandes, grandes movimientos, de grandes, grandes proyectos y sobre todo de esto, de la esperanza.